Un piquete de mineros volvía a bloquear esta mañana los accesos a la central térmica de Cubillos del Sil. Los trabajadores de la mina asturleonesa, inmersos en un ere, llevan dos meses sin cobrar y denuncian que Endesa no compra el carbón que permita mantener abierta la explotación. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Un mes después de las elecciones, el rey comienza la ronda de consultas con los líderes políticos. Siguiendo las está Sara Ayuso. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Está preocupado el monarca por la situación? Es la impresión de los primeros que se han entrevistado esta mañana con él. Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, e Isidro Martínez, de Foro Asturias. Ana Oramas, de Coalición Canaria, no ha querido usar la palabra preocupación, pero todos coinciden en que el monarca es muy consciente de la dificultad de una investidura a corto plazo. La primera tarea del gobierno, cuando haya, será elaborar, establecer el techo de gasto. Ese dato lo espera también la consejera de Economía y Hacienda para diseñar ya los presupuestos de la Junta. Nosotros de momento estamos dando el primer paso, porque hay que tener responsabilidad también. Y nuestro trabajo ahora mismo es hacer un presupuesto, pero claro, a ver con qué grado de incertidumbre y de falta de muchísimas certezas. Vuelven a saltar las alarmas en Francia, tras lo que parece ser un nuevo ataque terrorista. Un cura ha sido degollado en esta iglesia de Normandía y una persona ha resultado herida de gravedad. Dos hombres, que han sido abatidos por la policía, habían secuestrado a un grupo de personas. Los secuestradores se declararon miembros del Estado Islámico. Nace en Barcelona el primer bebé de Europa con microcefalia asociada al virus Zika. La madre, que se infectó en un viaje a América Latina, supo a las 20 semanas de embarazo que su bebé estaba infectado, pero decidió continuar con la gestación. Valladolid ha dejado de tener el título de ciudad taurina, pero no ha dejado de tener pasión por los toros. Estas son las colas para renovar los abonos de la Feria de la Virgen de San Lorenzo de septiembre, que incluye el festejo homenaje a Víctor Barrio. La presencia de José Tomás dos tardes ha generado gran expectación entre los aficionados. A nuestro hombre del tiempo no le vamos a pedir el tiempo de septiembre. De momento nos conformamos con el de las próximas horas. Andrés Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Más fácil, desde luego, el tiempo de las últimas horas que el de septiembre. Además, ¿por qué no tenemos cambios? Volvemos a hablar de sol y de mucho calor durante toda la semana. Calor garantizado. Ya lo ven en el mapa, muy poquitos cambios. El sol volverá a ser el único protagonista y el calor seguirá siendo intenso. Se mantienen los avisos por altas temperaturas en Salamanca, en Zamora, en Valladolid y en el sur de Ávila. Máximas por encima de los 35. Máximas por encima de los 35.